Grupo Cero Televisión Buenos días Magdalena Salamanca Muy buenos días Virginia Valdominos Aquí estamos como cada viernes para todos vosotros para todos ustedes en este taller maravilloso de psicoanálisis en tiempos de pandemia y hoy Virginia ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de las incoherencias que se están produciendo en estos momentos tan difíciles de pandemia y cómo esto afecta a nuestra salud mental porque con tanta incertidumbre, tanta contradicción tanto no saber qué va a pasar tanto que hoy nos dicen una cosa, mañana nos dicen otra tanta dificultad también a nivel de trabajos a nivel de atención de los pacientes enfermos bueno, pues esto afecta y mucho a nuestra salud mental ¿verdad Magdalena? Horrible, sabes que esta mañana escuché digo, claro, el tema últimamente parece que es el de la vacuna y esta mañana justamente escuché en la radio que decían que se va a parar la vacunación en Madrid Sí, y en Barcelona, en Cataluña también Barcelona todavía está por decidirse según lo que han dicho esta semana Pues ya te lo digo que ya se va a parar también Cataluña Se va a parar la vacunación porque Pfizer no puede cumplir con las expectativas que había creado Sí, y AstraZeneca también ¿Cómo? Y la otra compañía farmacéutica AstraZeneca o como se llame también, también porque pero la cuestión fíjate lo más impresionante es que parece ser ellos dicen que la producción se ha paralizado pero parece ser que están vendiendo esas vacunas a países que están pagando el triple por ellas O sea que al final es una especulación Es una especulación Estupendo Entonces, como no tenemos prisa para vacunarnos por lo menos Por lo menos nosotras que somos inmunes Eso Digo Ahora tenemos que ocuparnos de la gente que sí que la necesita porque realmente hay personas que necesitan vacunarse o bien porque tienen una patología aunque más allá digo, habría que consultar a los médicos esto Yo creo que habría que valorar a cada caso en particular y hacer PCRs a todo el mundo para ver porque yo estoy segura de que hay personas que son inmunes aunque no lo sepan Muchas personas Es un desperdicio vacunar a las personas que ya son inmunes es un desperdicio Claro, porque ya es como que estuvieran vacunadas ya tienen anticuerpos Para este año ¿Vale? Sí, bueno, y los médicos además dicen que la inmunidad celular dura 15-20 años aunque desaparezcan los anticuerpos humorales después la inmunidad celular es para muchísimos años Claro, digo, porque al final es el mecanismo de memoria Digo, la célula recuerda haber estado en contacto con el virus y genera una protección Todo lo que impacta en el cuerpo de alguna forma se guarda en esas huellas némicas y cuando son necesarias salen Claro, porque es que nuestra principal protección es nuestro propio sistema inmunológico por eso lo de no tener miedo lo de no estresarse demasiado cosa que es bastante difícil con toda la información que nos está llegando todos los días de tantos muertos tantos contagios que en verdad se está produciendo pero claro, eso alarma y asusta muchísimo a las personas incluso a las que están inmunes se asustan y piensan que se pueden volver a contagiar y encima generan esos bulos de que si has pasado el virus y eres inmune te puedes volver a contagiar pero sí la respuesta es muy diferente lo que supone para el cuerpo es un incremento de la carga viral pero el cuerpo ya sabe defenderse de ese virus Claro, también incrementan los anticuerpos la reacción es que los anticuerpos suben frente a o sea, que el impacto que puede tener sobre el organismo se supone que sería muchísimo menor que la primera vez que uno pasó Ben, entonces queremos hablar de todo esto porque genera mira, genera confusión en la gente genera desconfianza la confianza que es la base del sistema capitalista en el que vivimos o sea, la gente ya no se fía de nadie nadie nadie, pero es que es que fíjate pero claro, también esto viene como desde arriba desde estos laboratorios son tan fuertes son poderes económicos tan fuertes que han dejado plantada la Unión Europea no han ido a la última reunión o sea, a ese nivel llega no es que sus beneficios sean mayores que el PIB de un país sino de un continente de una agrupación de países fíjate tal el nivel de perversión porque cuando uno se compromete a algo tiene que poder cumplir con eso y por supuesto aunque me ofrezcan tres veces más por lo mismo digo ¿hasta dónde quieren llegar? porque yo digo ¿para qué tanto dinero? ¿para qué? ¿para dominar el mundo? exactamente sí, podemos pensar que estamos en manos de esta gente sin escrúpulos de esas entidades tan enormes, tan fuertes, tan monstruosas que pueden llegar a especular con la salud económicamente sin tener en cuenta las consecuencias claro, y uno piensa porque también parece ser que los estados la Unión Europea y tal han firmado contratos donde excluían de la responsabilidad a los laboratorios de la responsabilidad de esas vacunas también eso te hace pensar respecto de la vacuna exacto es genial siempre gana es un negocio redondo es un negocio redondo y siempre ganan siempre van a ganar van a ganar porque lo van a vender todo van a ganar porque aunque lo hayan vendido si se hunde el barco nosotros tenemos nuestra lanchita ahí que nos saca de cualquier problema no, no entonces, claro tenemos que generar estos vínculos digo, porque como con esas macroeconomías y con esas antes dijiste padres económicos pero no dijiste poderes poderes pero yo sentí que te escuché padres económicos y dije, claro frente a esos padres económicos tan poderosos y tan perversos que además utilizan el poder cuando sabemos que el poder es poder si no se utiliza tenemos que buscar alianzas o padres sustitutivos simbólicos en otros lugares ¿no? busca alianzas con los iguales tenemos que generar por supuesto para cada uno de nosotros pensamientos ¿no? leer pensamientos que nos conduzcan a una ideología un poquito más sana ¿no? porque si tenemos estos modelos para seguir desde luego que vamos a tener grandes problemas ¿no? claro no solamente a nivel social porque nuestro sistema como tú decías se fundamenta en la confianza el sistema capitalista se fundamenta en la confianza si no hay confianza eso tiembla ya empiezan a fallar los vínculos de intercambio ¿no? no solamente a nivel social sino también a nivel personal porque si no confías en nadie si ya te da miedo el vecino te da miedo los padres te da miedo los hijos te da miedo los hermanos te da miedo los amigos ¿no? es como que es un temor yo digo porque es que es alucinante porque ya más de cuatro personas es riesgo de muerte claro claro digo que hasta las las personas más cercanas te generan es como esa relación que decía Menaza que parece que no en las patologías del fin de siglo ¿no? esa relación antígeno-anticuerpo ya está pasando es directamente real ¿no? claro que es como si hubiera una otro es como una agresión directamente como una reacción alérgica ¿no? yo hasta llegaba a pensar cuántas personas que se enferman también no serían por eso más que el otro casi que se convierte en el virus ¿no? el otro igual o semejante ¿no? o incluso reacciones alérgicas o reacciones es muy interesante eso ¿no? porque claro cuando uno se psicoanaliza todas estas cuestiones todo ese temor todo eso se va elaborando de otra manera ¿no? sin hacer esas esas reacciones sociales o reacciones biológicas incluso tan exageradas que nos pueden perjudicar porque obviamente todas estas contradicciones todos estos temores todos estos miedos afectan a nuestra vida cotidiana afectan ¿no? porque producen estrés y otras enfermedades que su insistencia también nos van enfermando dañan claro claro además esa ¿cómo? que lo agujerean o generan tumores ¿no? claro y también en las relaciones las van agujereando ¿no? van quedando ahí como y uno se va deprimiendo va también va afectando a la salud mental de una manera muy poderosa muy poderosa es muy importante eso que decías antes del padre porque tiene que ver con la ley ¿no? todas estas cuestiones la ley y ahora está todo tan perverso tan corrupto a esos niveles tan elevados que afectan a la población mundial globalmente claro claro y sobre todo al individuo o sea cada uno lo ves en la gente esta mañana he tenido la oportunidad de cruzarme con varias personas y me decían ¿qué tal? bien qué suerte ¿no? claro no si se están viendo dramas buena suerte ¿no? yo no soporto más me decía un señor yo no soporto más esto claro están aislando al sujeto y el sujeto no puede vivir aislado es un ser social claro por eso es importante claro ¿por qué? digo que hay que que hay que aislarse que hay que tener precaución que tal pero yo digo la manera de gestionar que están teniendo está alargando todo yo creo yo creo que está haciendo que la gente se desespere van a cronificar el coronavirus igual que hacen con otras enfermedades que las cronifican para dar medicamentos ¿no? para vender medicamentos durante muchos años me parece que es la misma intención la misma estrategia comercial cronificar esto para vender la vacuna mucho tiempo porque si no no se entiende no se entiende ¿no? aparte que además uno puede aislarse físicamente pero eso no significa un aislamiento psíquico el problema viene cuando claro esta desconfianza esta incertidumbre este miedo te lleva a aislarte psíquicamente es decir a recluirte en tu propia realidad psíquica y eso es lo peor porque la realidad psíquica es mucho peor todavía que el mundo real ¿no? en la realidad psíquica uno puede pues eso acabar loco o deprimido que es muy cercano también a la psicosis la depresión como ya hemos dicho en otros talleres ¿no? porque uno se queda es una cosa muy narcisista muy cerrada frente al mundo y pierde todo contacto con la realidad y ahí ya ya la hemos liado ¿no? porque eso ya es una enfermedad muy grave una enfermedad psíquica que requiere un tratamiento psicológico por eso nosotros también antes de llegar a esos puntos que ya sabemos que muchas personas ya están en ese punto incluso están empezando tienen que darse cuenta de que están empezando cuando ya no tengo ganas de vestirme no tengo ganas de arreglarme ¿no? digo cada vez estoy más descuidado no me importa eso pierde sentido todo ¿no? ¿para qué ir a trabajar? ¿para qué levantarme? ¿para qué? ¿para qué hacer el amor? ¿para qué? ¿no? ¿para qué vivir? es claro son dos cosas que realmente son síntomas son señales de que es el momento de empezar a trabajar ¿no? de empezar a trabajar por uno porque si no desde luego el virus no nos va a matar pero nos va a matar la depresión exacto que el psicoanálisis nos ayuda a vivir mejor incluso en esta situación como tú decías esto está bien las personas que se psicoanalizan viven bien incluso en esta situación de pandemia ¿no? quiero decir viven bien viven con ilusión de levantarse a la mañana de hacer cada uno lo que pueda hacer dentro de su campo de acción de su trabajo de hablar con otros de escribir de pintar ¿no? digo que vive con otra alegría la vida porque no detenemos la vida claro no detenemos la vida no detenemos el movimiento seguimos pues con nuestras actividades con nuestras lecturas con nuestro ejercicio con nuestras comunicaciones seguimos con todo y sabemos que eso es alimento para nuestro sistema inmunológico exacto claro el psicoanálisis cuida nuestro sistema inmunológico cuida también confiamos en eso ¿no? en que nuestro sistema responde pero porque estamos psicoanalizados no vamos a atacar ¿no? nosotros cuando ya esa culpa la culpa inconsciente la estamos psicoanalizando en el diván todas esas cosas que le pasan a todo el mundo ¿no? la angustia para eso es el psicoanálisis precisamente para tratar esas cosas y entonces que tu sistema inmunológico se porte bien frente a cualquier agente que pueda agredirle ¿no? claro que uno sea aliado del sistema inmunológico exacto exacto no sea alguien que ya está actuando en contra porque sentir miedo sentir angustia los celos atacan al sistema inmunológico claro ya hay alguna contradicción interior cuando siento conflicto interno el sistema inmunológico empieza a saltar alarmas ¿no? claro ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? hay algo que no traga hay algo que no digiere hay algo que que se le paraliza hay algo que ¿no? cualquier cosa claro sí, sí es muy sensible está muy relacionado con las emociones el sistema inmunológico pero íntimamente relacionado cualquier cosa emocional ya lo altera baja las defensas o te produce una respuesta autoinmune es una cosa muy muy unida al ánima ¿no? al ánimo al animal al sistema inmunológico claro sí mira, también está esa vinculación ¿no? que es que la palabra animal que es alma también está muy relacionado con animal ¿no? claro claro al final somos seres vivos exacto necesitamos a los otros porque para poder reproducirnos para poder reproducirnos ya es el ejemplo máximo ¿no? pero para poder sentir felicidad para poder sentir amor siempre necesitas a otro ¿no? solo no se puede narcisista termina matándote precisamente la depresión ¿no? que es donde que es una enfermedad narcisista en el sentido de que uno se desconecta de los otros se caracteriza se caracteriza por eso ¿no? se caracteriza porque uno se queda se queda aislado del mundo y además no solo eso ahora empieza toda su vida en su interior ¿no? y además atacándose interiormente en un conflicto con un objeto con el que se ha identificado y que eso hace bajar sus defensas de su sistema inmune ¿no? hay un ataque un autoataque ¿no? un autoataque hasta llegar a matarse porque en ese autoataque y en esa toda la energía puesta en ese en ese conflicto interior hay las células tumorales que se producen normalmente en nuestro cuerpo y que el sistema inmune las limpia ¿no? pueden proliferar ¿no? hay más riesgo de cánceres más riesgo de enfermedades graves de contagios claro digo igual que el odio el odio también es un sentimiento que cuando uno no lo puede expresar se vuelve contra uno mismo ataca al propio organismo y uno termina pues yo que sé o enfermándose o doliéndose de algo y a veces es un ataque de odio ¿no? no soporto más a estos políticos no soporto más a estos medios de comunicación cualquier cosa ¿no? o no soporto más no poder irme de vacaciones yo que sé sí o mataría a todos pero como no no lo haces matar también podría ser transformar ¿no? algo de pero como no lo haces en la realidad lo haces hacia adentro ¿no? te diriges todo ese odio hacia ti ¿no? ese odio que pondrías o simplemente haber deseado esa hostilidad al otro también tu culpa inconsciente ¿no? tu moral te lleva a enfermarte a ti ¿no? es que es es una cosa ¿no? el aparato psíquico está ahí entre la vida interior la realidad psíquica y la vida exterior la realidad material y tiene que jugar con esas con esas cuestiones ¿no? claro es todo el aparato psíquico es la realidad exterior la vida interior y la frontera entre uno y otro claro porque no podemos no vivimos aislados del mundo vivimos en este mundo y lo que pasa en el mundo nos afecta aunque uno no quiera negar y diga no, no yo niego todo ¿no? y no niego que tengo psiquismo niego que me afecta esto niego entonces peor porque ahí se enferma vienen las enfermedades psicosomáticas ¿no? donde se niega totalmente lo psíquico y ya eres todo un cuerpo enfermándose es que bueno pero todo esto lo decimos porque existe esa solución ya que ya el psicoanálisis nació porque era una necesidad social era una necesidad ya del siglo XX y de los que iban a venir por delante porque ya estaba el propio sistema y sus contradicciones ya estaban dando lugar a que la ciencia buscase o se proliferase o evolucionase o se dirigiese hacia la construcción de un instrumento que permita al ser humano vivir en esas contradicciones del sistema ¿no? claro entonces digo y además saber que el psicoanálisis es tan poco invasivo ¿no? porque es simplemente a través de la palabra del discurso del paciente digo esto también tiene que tenerse en cuenta porque hoy en día las pruebas que te hacen para poder limpiarte son cada vez más dañinas entonces hay que aprovechar que el psicoanálisis es una ciencia súper poco invasiva que solamente va a trabajar sobre lo que uno quiere trabajar y no te va a obligar a trabajar sobre lo que no quieres trabajar ¿vale? lo que pasa es que cuando uno va viendo los beneficios va viendo los beneficios va viendo los beneficios pues se va animando a profundizar digamos o a sacar del baúl determinadas cosas ¿vale? que interesante eso que dice porque no es lo de la invasión ¿no? porque no entra en ti te deja salir es decir que tú hables que saques porque el concepto de alienación precisamente ¿no? porque estamos alienados en el sistema en el que vivimos es que nos ponen algo dentro de nosotros que no es nuestro para trabajar para el sistema es hacer la alienación todo todo es invasivo todo es meter al sujeto cosas en la cabeza ideología vacunas rayos químicos ¿no? todo es invasivo operar quitar cuando nosotros cuando el psicoanálisis lo que haces es al contrario ¿no? o sea te deja hablar para que tú vayas saliendo de ahí de esa alienación quitándote eso que no te corresponde ¿no? y que te enferma eso es otra de las cosas que está pasando con la vacuna ¿no? porque hay fantasías de que nos van a meter un chip así también uno también piensa dice madre mía ¿de qué nos van a meter estos? porque con todo lo que está pasando ya parece como si nos fueran a inocular ¿no? algo que nos fuera a robotizar casi que nos fueran a manejar a través de bueno de hecho algunos médicos dicen que las nuevas vacunas que son de ARN o sea que modifican el ARN el código genético y que luego va a haber va a tener ciertas consecuencias también eso ¿no? en estas vacunas que han salido tan rápido y que no se han hecho firmar todas las que están saliendo las que están saliendo porque luego hay otras que se están realizando más despacio por ejemplo la española parece ser que está llevando pues un proceso de investigación más normal y que no tienen esa tecnología sino que es más clásica la técnica que utilizan ¿no? que es la clásica del virus atenuado no sé qué claro 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 que sería lo más lo normal lo normal lo normal sí lo normal lo que luego dicen claro es que la ciencia la tecnología los avances no se pueden negar no se pueden dejar de aceptar que la ciencia es verdad pero sí está bien pero hay que probarla primero claro con seguridad es que es que la salud de las personas la salud del ser humano la salud y la educación ¿no? que son esos dos pilares tan fundamentales deberían estar por encima de ¿no? por eso en el mercado debería haber como una protección para esas dos cuestiones aunque que estemos en una situación de libre mercado pero claro para evitar especular con las vidas de las personas ¿no? pero bueno igual uno se tiene que cuidar que la especulación existe existe entonces no se puede negar no nos podemos poner delirantes pero que tenemos que saber que no todo lo que viene de fuera y de de comunicación y de los laboratorios y tal es limpio claro y que fundamentalmente en este momento histórico en el que estamos histórico sociopolítico y económico uno tiene que hacer un trabajo ¿no? para cuidar su salud ¿no? y eso pasa principalmente por cuidar la salud mental porque si estás bien lúcido y con los ojos bien abiertos con tu sistema psíquico bien abierto es más difícil que te vayan metiendo en situaciones complejas y que vayan en contra de tu propia salud por lo menos es más difícil ¿no? vas a ir con más cuidado para ti y para los tuyos no es que sea imposible pero sí es mejor que digo que sea imposible que a pesar de que uno se psicoanalice que tal hombre es un humano le pueden pasar no le pueden engañar y se puede dejar engañar pero digo tiene más herramientas ¿no? está más estúpido hacerse loco porque ya estás en análisis y ya te puede pasar pero también vas a salir más rápido de ahí ¿no? como decía Freud todos sus pacientes volvieron de la guerra fueron a luchar pero no murió ni uno en la guerra ¿no? digo que es lo mismo que te puede pasar te vas a tener que salir a la vida te vas a poder estar en contacto con el virus tal pero va a ser distinto tu respuesta va a ser distinta y siempre va a ser distinta con psicoanálisis tanto la respuesta inmunitaria como la respuesta emocional claro exactamente nos protege nos protege es una protección el psicoanálisis es una protección es una protección enorme ¿no? porque depende de ti o sea es que es una cosa más no depende de ninguna nada que te tengan que inocular claro 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 no depende de los demás depende del trabajo personal de cada uno exactamente y encima repercute en lo personal y en lo profesional ¿vale? y en lo social ¿no? o sea es un trabajo que puedes hacer tú que te va a beneficiar a ti y a la vez hay otras personas que se van a beneficiar de eso es que fíjate que lindo es ¿no? lo uno personaliza ayuda a varias personas sí y bueno y muchas personas a veces no lo ven ¿no? o no se lo terminan de creer y cuando empiezan así para analizar se dicen es que no es que hay que probarlo porque es que es una cura a través de de la palabra es que es muy importante la palabra para los seres humanos es muy importante el lenguaje es lo que nos hace humanos es un instrumento y no hablar cuando sabemos que es lo más sano es actuar en contra de lo mismo claro claro también hay una pulsión de muerte muy fuerte ¿no? porque la pulsión de muerte actúa silenciosamente es muda entonces te lleva a no hablar pero no hablar es una autoagresión ¿no? y además no hablar es negar que somos mortales negar la humanidad es mortal ¿no? me creo inmortal no necesito hablar ¿no? como el chiste ese ¿no? estaba todo perfecto el niño con 30 años que no había abierto la boca y de repente se quema con la sopa y dice ¡ay! caliente pero si llevas 30 años sin decir una palabra y dices sí pero es que hasta ahora estuvo todo perfecto claro pero ese pero ese negar la mortalidad o sea creerse inmortal realmente es un camino recto hacia la muerte es lo que te lleva más rápido a la muerte porque si te consideras un inmortal ¿para qué vas a relacionarte con los otros? ¿para qué vas a hablar a los otros? no los necesitas y claro una persona como estamos diciendo sola o aislada o que cree que no necesita a nadie pues chicos si poco poco ¿no? digo porque necesitamos de otros solo no se puede nada ya lo hemos dicho muchas veces solo es imposible uno que quiera ¿no? que hay gente que habla en voz alta ahora dice porque hablar en voz alta porque no es eso no es hablar uno consigo mismo en voz alta requieres de otro que te pueda ayudar porque el aparato psíquico es muy complejo se tiene que desdoblar para poder verse uno ¿no? lo que es diferente es la ventaja del psicoanalisis es la escucha del psicoanalista no hablar no hablar no es hablar con un amigo no es hablar con la mamá no es hablar con el vecino es hablar con un psicoanalista que tiene una escucha especializada claro que te va a llevar por el camino de la salud esa escucha te va a llevar por otro camino por el camino de la salud de la construcción de otro estado psíquico también para ti aunque te diga cosas que no te gusten jamás te va a ir a atacar claro no va a decirte nada para atacarte para ir en contra tuyo no todo lo que te dice aunque no te guste es para que tú puedas transformarlo en algo beneficioso para ti claro y a veces además no te guste es cosas pues que ni habías pensado o cosas que te parecían tonterías y que ¿no? no se ajusta a lo que tú esperabas que te pasase no era otra cosa que llevas haciendo toda la vida y que son pequeñas cosas pequeñas tonterías entre comillas pero que son las que te han hecho enfermar ¿no? te han llevado por ese camino de ir liando te liando te liando te dando tungo de un lado para otro hasta acabar en el diván ¿no? con suerte y con fortuna si llevas a acabar en el diván porque algunos no llegan nunca y algunos terminan tumbados pero no en el diván exactamente bueno ¿qué he dicho esto? ¡qué fuerte! tumbarse y ir a la tumba exactamente muy bien muy bien eso es un juego de palabras no pero es que es verdad es que estamos en una situación donde casi es una cuestión de vida o muerte ¿eh? digo que o de o de vida o locura ¿no? de porque como decíamos la depresión lo que está afectado es la capacidad de amar y la capacidad de trabajar o sea es como estar muerto en vida ¿no? además lo tolera muy poco el deprimido ese estado empeora muy rápido porque es muy doloroso esa situación es que quiero pero no puedo te dicen ¿no? bueno el que quiere el que quiere pero no puedo nada aquí estamos para todos vosotros para cualquier persona que conozcáis que la veáis en esta situación a veces hay que acompañar de la mano a la gente un poquito hasta que puedan darse cuenta de que ellos pueden ser solos ¿no? y a veces también el que acompaña es porque también quiere psicoanalizarse él ¿no? o ella claro quiero decir que no es necesario tampoco estar gravemente enfermo para comenzar a psicoanalizarse que uno ya bien si quiere vivir mejor este año y al que viene ya están hablando de que esto se puede alargar hasta el 2023 o incluso más ¿no? que para poder vivir con un poco de salud mental en toda esta situación psicoanálisis os recomendamos psicoanálisis que cada uno puede llegar cuando quiera pero que es la única herramienta que te va a permitir cuidar tu salud mental y aquí estamos nosotras si quieren eso es a cuidar su salud mental van a salir ahora aquí abajo nuestras páginas web para que bueno que cualquiera de ustedes que quiera contactar con nosotros estamos abiertas a que nos pregunten cualquier duda que tengan e incluso a tener una primera cita para que vean que no que no es tan grave lo de hablar con un profesional que ha acontecido es bastante gratificante de hecho claro Lidia bueno pues nada Cristina muy bien Magda un próximo viernes y seguimos aquí hablando con todos ustedes de todo lo que vamos observando en la realidad en este momento tan particular que nos ha tocado vivir y que nos sigue tocando vivir cada día y no sabemos hasta cuándo así que mejor vamos a trabajar para que sea satisfactorio exactamente muchas gracias Magdalena muchas gracias Cristina un saludo para todos un saludo hasta el próximo viernes chao 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 chao